Música El agua para nosotros es fundamental Para poder sembrar La verdura Lo que uno siempre tiene pensado Por eso es el futuro Por eso es la vida de la comunidad Así que agradecer A la fundación Un millón de gracias Por todo lo que está haciendo Acá presentamos una vez más Una obra de agua Que ha realizado la fundación CWOC Donde Más de 100 personas Se van a beneficiar con este pozo Para producir alimentos Frutas, verduras Acá en el Chaco Salteño En un lugar muy inhóspito y árido Una vez más La fundación trabajando para la gente La fundación de la fundación La fundación de la fundación En un lugar muy inhóspito